Esto es el mundo del mundo. Asesinó a su familia el día de Halloween. Hola, soy Marisosa, por si no me conoces, hoy tenemos esta horrenda y triste historia en fechas no gratis. Prefiero la serdeberación del Día de los Muertos como la hacernos los mexicanos, haciendo culto a nuestra familia que ya partió a mejor vida y recordándoles por siempre. En fin, vamos a la trama. Un aberrante crimen contra el ser que más quería a su padre, también a su madrastra y hermanastro, según lo ocasionado por sus aparentes problemas mentales. El caso de William B. J. Listie mató a su familia mientras dormían. En Halloween, las relaciones familiares suelen ser complicadas, pero nadie puede dudar que entre padres e hijos son de los más fuertes que existen. Esta historia que les cuento ocurre el 31 de octubre del 2010, Halloween, un domingo como cualquiera, en una pequeña ciudad de solo 25 mil habitantes en Ohio, Estados Unidos. El día arranca para su hermanastro de 16 años, yendo al coro de la iglesia. Su mamá y su padrastro dormían esa tarde, luego de una noche de compartir con amigos en casa, o al menos eso creía Demo, que al volver de la iglesia decide pasar un tiempo de ocio con los videojuegos. Ya bastante pasado el mediodía, se pregunta cómo es posible que todos en casa sigan durmiendo. Demo entró a la habitación matrimonial, donde su mamá y su padrastro estaban cubiertos hasta la cara con el edredón. Al descubrirlos un poco, vio las manchas de sangre. Pensó de inmediato que era una broma de Halloween, pero la verdad es que se trataba de la mayor pesadilla para el jovencito. Su madre Susan, de 46 años, y su padrastro William Bill Leckie, de 53 años, estaban muertos tras recibir varios disparos. Y en su habitación, su hermano Derek, de 23 años, también había sido asesinado a golpes. ¿Quién habría sido capaz de cometer el triple crimen de su familia en su propia casa? Demo solo había visto en el lugar más temprano a su hermanastro, el problemático B.J. Leesky. B.J. siempre fue un chico complicado con un carácter difícil y bastante indisciplinado. Tal vez una reacción rebelde al divorcio de sus padres. Desde que ellos se separaron, el chico empezó a faltar a la escuela y a portarse muy mal. Sin embargo, su padre Bill trataba de apoyarlo y estar a su lado en cada momento. Cuando Bill se vuelve a casar en el 2001, su nueva esposa Susan intenta poner orden en la casa. Pero su hijastro estaba resentido con las nuevas reglas. B.J. tampoco se llevaba bien con sus hermanastros, Derek y Damon. En este clima pasaron varios años por el comportamiento violento de B.J. y temperamental. Incluso con varias llamadas de auxilio a la policía por incidentes agresivos. Igualmente, el padre trataba de demostrarle amor y respaldo a su hijo. Pero en el 2002, Bill tuvo que llamar a la policía porque B.J. entonces de 16 años y en arresto domiciliario en ese momento amenazó con hacerse daño. Cuando los agentes llegaron, el joven también los atacó. Por ello, debió enfrentar Carlos en el tribunal de menores. Luego, en octubre del 2004, B.J. ahora de 18, se peleó con su madrastra y la golpeó con fuerza en el pecho. Dos meses después, un nuevo incidente con Susan hizo que la policía lo acusara de agresión y robo. El joven le había pegado a Susan en la cabeza con una taza y luego le robó el auto. Pero el tribunal lo juzgó incompetente para juzgarle por esos cargos debido a sus afecciones mentales. Así, las acusaciones finalmente fueron retiradas. Hubo por lo menos tres episodios más en lo que la policía tuvo que intervenir. Más tarde, Bill se vio obligado a echar a su hijo de la casa después de que B.J. quiso atacar a Susan mientras se duchaba. Pero está claro que B.J. tenía problemas mentales que le hacían mantener ese comportamiento violento. En febrero de 2006, Bill solicitó la tutela de B.J. para protegerlo y conseguir la ayuda que necesitaba según se refleja en la solicitud de la tutela. En 2007, el joven fue hospitalizado por un trastorno esquizo afectivo de tipo bipolar. Se mudó a una casa de rehabilitación para pacientes de salud mental en Shandowski, donde su padre lo visitaba con frecuencia. Pero también en ese lugar hubo episodios críticos. B.J. tuvo por lo menos allí tres encuentros con la policía. Entre esos incidentes, tuvo una pelea física entre B.J. y su padre, después de que el hombre lo recogió en la casa grupal. Los estallidos de B.J. eran muy frecuentes. Los vecinos pensaban que el joven había matado y torturado a sus mascotas. Un perro de un vecino incluso recibió dos disparos con bala de calibre .22. Eran charlas muy difíciles, pues B.J. era el único hijo de Bill. Él lo amaba y pensaba que el joven jamás les haría daño, a pesar de las lesiones físicas que ya les había causado. La semana antes de los asesinatos, Bill se tomó unas vacaciones y fue a cazar siervos con su hijo. Fueron a la cabaña de la familia en el condado de Carroll y regresaron a su hogar en el estado de Ottawa menos de 24 horas antes de los asesinatos. Ese sábado antes del Halloween, la familia se reunió para tomar unas cervezas con unos amigos. Todos la pasaron muy bien, según dijo uno de los invitados. No estuvo en el festejo Derek, el hijo de Susan de 23 años. Pero esto no era inusual porque él y B.J. no se llevaban bien. De hecho, rara vez B.J. pasaba la noche en casa debido a las peleas violentas que solían ocurrir entre él y el resto de la familia. Damon Griffey se fue ese día con su padre, pero Bill había estado bebiendo y no pensó que fuera buena idea llevar a su hijo al centro de tratamiento. La fiesta se disolvió a eso de la medianoche y dispusieron una cama en el sofá de la casa para que B.J. durmiera. Alrededor de las 6.30 del 31 de octubre del 2010 se escucharon unos disparos en el vecindario. No está claro cómo sucedió todo, pero al parecer fue Derek la primera víctima esa mañana. El joven de 23 años estaba en su habitación aparentemente durmiendo. Su hermanastro B.J. le golpeó con un martillo de garra en la cabeza. Derek murió a los pocos minutos del primer golpe y quedó acurrucado en su cama frente a la pared. Luego B.J. fue por su padre y madrastra. Entró a la habitación principal, le propinó cinco disparos en la cabeza y en la cara a su padre. A una distancia de medio metro, poco más o menos, Bill estaba en una posición natural para dormir, por lo que se piensa que B.J. le atacó dormido. A Susan le propinó tres disparos en la cabeza a corta distancia y algunas versiones apuntan que la violó antes o después de los hechos. Las balas que usó en todos los asesinatos eran de pequeño calibre, probablemente una pistola .22. Luego B.J. cubrió los cuerpos con las mantas. Damon llegó a casa alrededor de las 9.30 de la mañana del 31 de octubre para cambiarse de camiseta e ir a la iglesia. Al llegar se topó con B.J., se cambió y se fue en unos 15 minutos. Extrañamente B.J. le preguntó que cómo estaba, qué andaba haciendo y cuánto tiempo estaría fuera. Esa conversación fue distinta para Damon, pues observó que B.J. habitualmente lento y oscuro, estaba más feliz, optimista y hablador. ¿Por qué B.J. le perdonó a Damon la vida? Ese es un misterio. Se especula que fue la forma enfermiza de B.J. de hacerle sufrir por la pérdida de su familia. Finalmente, cuando Damon dejó la casa para ir a la iglesia, él tomó la camioneta de la familia y se refugió en la cabaña familiar. Ahí mismo los agentes se rompieron para atraparle ese 31 de octubre. El muchacho no puso resistencia al arresto. B.J. Liskey fue acusado de asesinato justo en el momento de su detención, por lo que les permitió a la policía mantenerle detenido hasta que el caso fuera presentado al gran jurado. Este crimen conmocionó a la comunidad. Todos describían a Bill como un buen hombre y un buen padre, amoroso, que tenía un profundo cariño por su hijo. Era un exintegrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ahora disfrutaba de cazar, pescar y estar en contacto con la naturaleza. A Susa también le gustaba cazar y otro de sus hobbies era la jardinería. Muchos la consideraban como una mujer con gran corazón. Debe, por su parte, amaba el taekwondo y de hecho llegó a representar a su país en diversas ocasiones. Este crimen fue el primero de triple homicidio en el condado de Ottawa en más de 25 años. En ese momento, B.J. estaba tomando alcohol y había dejado de tomar sus medicamentos. Una de sus tías contó que, aunque se metía en problemas, B.J. nunca, nunca pensó que sería capaz de matar a alguien. Y dijo, no sé si pueda perdonarlo. Mi hermano querría que lo hiciéramos, pero es algo difícil de hacer. Pero la tragedia de la familia de Bill no terminó ahí, con la muerte de ellos tres. Una hermana de Bill murió el mismo día en un incendio en un garage. El lugar se prendió fuego y la mujer no logró salir. En un solo día murieron cuatro integrantes de la familia. Trataron de buscar el arma homicida, pero jamás fue encontrada. Una vez que se determinó que iría a juicio en el proceso judicial, B.J. habló sin emociones. Aunque fue abusivo con su familia anteriormente, lamento haberlos asesinado. Aseguró que amaba mucho a su padre y que sentía náuseas cada vez que pensaba en lo que había hecho. Realmente no puedo explicar por qué tuvo que pasar todo esto, pero creo sobre todo, tuvo que ver con mi enfermedad mental. Finalmente en el 2011, el chico de tan solo 23 años se declaró culpable de tres cargos de asesinato, agravado sobre tres miembros de su familia, en esa mañana de Halloween del 2010. A cambio de su declaración de culpabilidad, los fiscales no buscaron la pena de muerte y recomendaron que B.J. fuera condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de su sentencia, en septiembre de 2011, pidió perdón por haber matado a su padre, madrastra y hermanastro, y culpó a su enfermedad mental y a Satanás por sus acciones. Unos años después, en el 2015, B.J. Lipsky, de 29 años, fue encontrado muerto en su celda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!